¡Suscríbete al canal! Y la segunda ya es una Clan War Esto que es... bueno, este chaval creo que No ha pillado nada en el cofre Vale Vale, lo que quiero saber Quienes son de la Clan War, por matarlo, ¿sabes? Este vídeo os iba A comentar una cosa, ¿vale? Vale, fuera Este vídeo os iba a comentar una cosa, ¿vale? Que es el tema del audio que pasó en el... En el vídeo de... De UHC Tipantrix, ¿vale? Que la cagué con el audio, o sea... Lo configure mal O sea, yo estoy acostumbrado a grabar con el... ¿A dónde vas, Moti? ¿Dónde vas, Moti? Vale Yo estoy acostumbrado a grabar con el... Este, como se dice, con el Decky Story Y esa partida justo la grabé con el... Cantas... La grabé con el... Con el Cantasia, tío Con el... No me va a salir, ¿eh? No me va a salir Con el... Esto no es normal Con el Decky Story, ¿vale? La grabé con el Decky Story Que es lo que estoy grabando ahora O sea, no Lo grabé con el Action, ¿verdad? Con el Decky Story Yo estoy acostumbrado a grabarlo todo con el Decky Story Pero como eso iba a ser más largo Pues digo, hostia, pues Va a ocupar mucho Así que lo grabé con el Action Y ya está ¿Qué pasó? Pues que cuando cogí... Vale, vamos a hacer a este, chaval Cuando cogí... Y puse lo de... O sea, lo de grabar No lo configuré bien Y puse que... O sea, el audio estaba súper... Súper alto, ¿no? Vamos a ver si nos cargamos a este tío Vale Vale Vale, fuera Joder Eh... Puse el audio súper alto, ¿no? O sea, estaba súper alto No lo tenía configurado bien Y claro A la verdad muy rápido El audio como que se trababa No sé, hacía una cosa extraña Y se ponía la cámara rápida Cámara lenta Y que no es normal, ¿no? El audio Y al tenerlo muy muy fuerte Pues claro A la verdad muy rápido Pues... Bueno, rápido no, normal Se trababa el audio Y no sé Pasaba una cosa muy extraña Y bueno, pues ya está O sea, quiero deciros De que eso Es que lo grabé con otro programa Que no lo tenía bien configurado Y por eso era... Daba los problemillas del audio O sea, que ya está... Ya está solucionado, ¿vale? Vale Y ya está Esta zona... O sea, no estoy aprovechando el bug ¿Vale? Esto es... No estoy aprovechando el bug O sea... O sea, que claro No estoy aprovechando el bug Vale, tengo dos diamantes Perfecto Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, todo fuera He tirado un palo, ¿sabes? Porque soy un parguela Vale, mira, aquí hay un cofre A ver si da la casualidad De que hay un palo Y me puedo hacer flecha Un palo, tío Y... He ganado Vale Y ya está Solo era para deciros eso Del problema del audio Que ya está solucionado Y vale Coño, me ha venido ni pito Ja, ja, he dicho pito Vale Vale, flecha por aquí Vale, esto por aquí Vale, vamos muy bien O sea, vamos perfecto O sea, vamos para ganar la partida No, 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 no O sea, esto por aquí Y ya está A ver qué tal sale la partida O sea, antes de nada Antes de nada Quería deciros que Que muchas veces me gallo, ¿no? O sea, no estoy hablando Pero tampoco trata de O sea, cuando Estoy contando algo Vale, pues Yo que sé, estoy hablando Estoy contando algo Pero cuando no estoy contando nada Prefiero centrarme en la partida Para Para Que saque una buena partida, ¿no? Por ejemplo Aquí hay dos tíos repartiéndose cosas Y le van A No sé si son tíos o algo Pero vamos A ver, a ver, a ver, a ver A ver Aquí hay mucha gente, ¿vale? A ver, yo me he quedado parado Pero porque puedo, ¿vale? Pero aquí hay mucha gente Yo no me quiero meter en lío Pero vamos Aquí va a pillar a todo dios Este Este va a ser el primero que va a pillar Me he chorido los pies Vale, no No, no, tío No, tío Se ha dado la vuelta Debería poner un machete en el pie Pero no 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 se ha puesto Me he chorado ¡Hostia! ¡Tío, la he chorado del día! ¡Me he chorado de matar, hijo de puta! ¡Has matado a mi tío! ¡Te bosteo, te bosteo! ¡Te ayudo! ¡Has matado a mi tío! Es que he saltado de arriba Con una rabia, tío Mira, mira, mira el foco que le hace En plan, no se va Vale, ahora se va para otro lado Espérate que este está súper tocado O sea, me va afuera O sea, ha saltado en plan Rabiosa En plan ¡Hijo de puta! ¡Vas a morir! ¡Han patado a mi tío! Vale, ¿qué se ha tomado? ¿Manzana no? Guau, pero se ha tirado un planto guapo Mira, va a intentar subir aquí Pero no Uy, uy, chaval Vale, no, está muertísimo tú Vale Uy, chaval Por esa flecha ¿Qué te vamos a ver, en serio? Madre mía Lucha Lucha en la librería O sea Él me ve Yo le veo Está aquí ¿Maldon, en serio? No, ¿no? Ha dado al lado Vale, sí, perfecto ¿Se ha tomado Gappel o se ha tomado algo de oro? No, no estoy seguro Creo que se ha tomado algo de oro Porque Gappel No le veo las partículas Joder ¿Pero qué está haciendo, tío? Vale, espérate Voy a intentar que no salga por aquí Madre mía Esto tío ha sido un shifting El perro Me quiere quemar Creo que sí tiene mechero No sé Joder, tío Qué pesado el tío este Lucha en la librería Pero es que, tío No lo veo Vale, ahora lo veo por ahí Vale, se pira, se pira Pues a ranear Que va, colega, ¿sabes? A ver si consigo entallarle A ver si falla en el rank A ver si falla Vale, a ver si falla Vale, aquí ha fallado Vale, a ver si lo engancho Vale, está fallando Porque, claro No me estoy gustando por abajo Y aquí sí se llega A dar ahí Ahí, ahí, ahí Vale, fuera Dios, qué bien Que le he metido Ahora me hago así Pum No, a verá ¿Qué hace? Dios, chaval Le llego de la flecha Mientras que está cayendo O sea, mientras que está cayendo Un enderpearl Me río ¿Y esta qué hace? Esta que va de tanque ¿De qué vas tú, amiga? Amiga El otro está nada O sea El otro se ha quedado nada El otro, en cuanto pueda Tirarle una flecha Que solo tengo 10, por cierto Le tiro una flecha ¿Esta qué hace? La han matado, ¿no? No, es el It's only 20 Entiendo Es el It's only 20 euros No sé por qué se pone ese nombre, tío Joder Que nada más que van dando, tío Muere ya No sabes correr O sea, no sabes correr Saltando Por favor El otro se ha perdido, tío El otro yo no sé dónde está Ah, que me da igual Ya me lo encontraré Vale Joder, tenemos aquí mucha armadura La tenemos que quemar o algo No la puedo tirar por ahí Vale Joder, pero en un momento Había ahí un cojón de gente, ¿sabes? Vamos a tirar esto Vamos a ponernos patatas Eso es Ah, no Vale, vale, vale No es nada No es nada ni nadie, ¿sabes? Pensaba que era una cosa extraña Vale Quedan Tres, tío Aparte de ello Que no sé por dónde están, la verdad O sea, me ha venido el fulguero El otro ha tirado a underpearl Pero Desde que ha tirado a underpearl Le he perdido Vale Vale, fuera Fuera esto por aquí Vale, mira, mira Aquí está Anda, campeón ¿Cómo te venías? ¿Cómo venías ya, eh? Está muertísimo O sea, está muertísimo No tiene escapatoria ya Te vas en talla ahí Va a subir al checkpoint, eh No le da tiempo Si me quema Si le da tiempo Si no me quema No le da tiempo He pasado por ahí para que no me queme No entiendo qué hace Daño por caída, tío No me lo hago yo Obviamente, vale Ahí se engancha Aquí se va a volver a enganchar Verás cómo se engancha Aquí se engancha Ahí se engancha Se ha enganchado Ya está, está un bullshot Vale, fuera Vale, pues ya está Solo quedan dos Y ahora como son, tío Segurísimo Me juego la puta vida A que son team Full iron Los dos Hiper chetados Ahí con Dios Ahí con Con full diamantes Ahí encantado Con prote Nada, tío Demasiado Please Stop Vale Vamos al medio A grastearnos Y lo que os digo Seguro Pero vamos Segurísimo Que van Seguro que son Un team Ahí dos chetos Full ht Dios Conta mierda Ahí tira De la otra que he matado Seguro que van Hiper chetos Tío Segurísimo Siempre pasa O sea Siempre pasa De que ahí te cargas Al último que queda A los otros No los ve Y están por ahí Haciendo team Randy O haciendo team Vale, ese mechero Lo he puesto yo Así que en el medio No ha habido pelea Así que me suena Me suena A team En la de match Me suena 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 Confirmamos 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 Que soy team Confirmamos Que soy team Venga Vale Vale ¿Qué hace? ¿Qué hace? Confirmamos Que soy team ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué soy tan Tan Vale Me tengo que restear Este Vale Fuera uno Vale 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 Candice Está Nada ya Estás dando Un saltito Ay no Que viene a por mí Que viene a por mí Se toma Vale Vale Tranquilo 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 Vale Vale Hostia Hostia Tú me ibas a dar la vuelta Y ibas a terminar La faena Pues nada Chavales Espero que os haya gustado Esta partida Que la hayáis disfrutado Con la like Y comentar Así que nada Chavales Adiós Chavales igua Hé Chau Chau Aran Hay Tu Y butts Ex Charker ان H� Chau L L L L L L L L L